Quiero compartir algo que el Señor venía hablando a mi corazón La verdad que estamos viviendo un tiempo donde vienen cambios, donde vienen transformación Donde están pasando cosas sobrenaturales, si o no Pero una de las cosas que el Señor, el Espíritu Santo me enseñaba en estos días Si por favor me pueden cortar el humo El Señor me venía enseñando en estos días Y quiero ir al grano, por favor si me pueden poner la palabra que está en el powerpoint que le pasé El Señor me venía enseñando Porque pasa de que cuando nosotros hablamos del evangelismo sobrenatural ¿Usted qué piensa? ¿En qué piensa cuando hablamos del evangelismo sobrenatural? ¿Sí o no? ¿De qué piensa usted? ¿En qué piensa? ¿Milagros? ¿Liberación? ¿Qué más? ¿Sanidad? ¿Espansión? ¿Sí o no? Pero el Señor en estos días me enseñaba que el evangelismo sobrenatural no tiene específicamente que ver con los milagros Porque una cosa es evangelismo sobrenatural y otra es evangelismo con demostración ¿Estamos hasta ahí? Por eso el Señor hablaba a mi corazón Y déjeme, tengo 15 minutos, quiero compartirle esto El evangelismo no tiene que ver específicamente con salidad Jesús estaba yendo Y por ahí de repente llega Estaba llegando a la frontera Entre Galilea y Samaria Y le aparecen 10 hombres leprosos Y Él le dice Jesús, Maestro Ten misericordia de nosotros Y Él que hace Jesús que hace Le dice Vayan y preséntense al sacerdote Y cuando ellos van caminando los 10 De repente se encuentran Que los 10 fueron sanados Y uno se da cuenta Y dice No, esto no puede quedar así Y vuelve a donde estaba Jesús Y le dice Adórenme a este hombre Este es un Dios Este es el Dios el que necesitamos Y el Señor me enseñaba Que Él sanó 10 leprosos Pero uno volvió Por eso no tiene que ver El evangelismo sobrenatural No tiene que ver específicamente con los enfermos Aunque se sanen cuando estamos predicando ¿Sabes qué? El evangelismo tiene que ver Con que el líder Con que el hombre Con que la mujer de Dios Con el pastor Conozca el corazón de Dios Para predicar el evangelio Por eso de repente Pedro estaba El otro versículo por favor Pedro estaba predicando Y de repente Estaba predicando a las multitudes Y Él se encuentra con esto Que fueron 3.000 personas salvas Cuando Pedro estaba predicando Le dijeron Le preguntaban a Pedro Y a los discípulos A los otros apóstoles ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Sabe cuál es la clave del evangelismo sobrenatural? Que la gente entienda Que tiene que ser salvo Que la gente entienda Que tiene que conocer a Cristo Para que pueda venir La salvación a su hogar A su vida Ese es el evangelio sobrenatural Por eso necesitamos En este tiempo Cambiar nuestra vida A mí me gusta Orar por los enfermos Pero no específicamente Van a ser salvos Porque alguien se sané La gente va a ser salva Cuando usted y yo La vida eterna Él nos relaciona con milagros Por eso dice que el evangelio ¿Qué es? ¿Qué es el evangelio? El evangelio no es religión Es poder de Dios Decir al que está a tu lado Ahora Lo que yo hago Cuando oro por enfermo Puede ser a través de qué No honestamente de un poder Sino de un don Por eso está el don de milagro El don de sanidad El don de Si me explico sí o no Pero el evangelio Tiene que ver con el poder de Dios Porque sin el poder de Dios Nadie se va a convertir Sin el poder de Dios Nadie se va a convertir Por eso necesitamos En este tiempo Amados pastores Amados líderes Amados obreros Necesitamos buscar El corazón de Dios Para que Dios pueda Convertir a la gente Porque no se convierte La gente por lindos mensajes Sino por una palabra Que salga del corazón Del predicador Pedro le predicó Y se convirtieron Tres mil Porque ese era el plan De Dios Amén Pedro contestó A cada uno de ustedes Deben arrepentirse De sus pecados ¿Sí? Y volverse a Dios Y ser bautizado En el nombre de Jesucristo Para el perdón De pecados Entonces recibirán El regalo Del Espíritu Santo Porque el Evangelio Tiene que ver Con la revelación Del Espíritu de Dios Hacia la gente Un milagro no Ni siquiera con el evangelista Con todo respeto Tengo acá un hombre de Dios Que me enseñó A fluir en milagro Que es el pastor Horacio Baena Me enseñó Lo he seguido Al apóstol Ledesma He estado al lado Del grande hombre de Dios Que oran por milagro Y me encanta orar Pero el Espíritu de Dios Me enseñaba En estos días Que tenemos que cambiar Nuestra predicación Porque nuestra predicación No tiene que ver Ni el cristianismo Tiene que ver Con tener mucha plata Con tener mucho dinero Con mostrar muchos dones El Espíritu Santo La verdadera conversión Tiene que ver Con que sepamos Que la gente Se tiene que arrepentir De su pecado Se tiene que arrepentir De su pecado Y por eso Tenemos que tener Al Espíritu Santo Porque el único Que convence De justicia De juicio Y de pecado Es el Espíritu Santo Amén ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? Necesitamos conocer A ese Espíritu Para que la gente Reciba La revelación Del perdón de Dios Si no vamos A seguir orando Por la gente Se va a seguir sanando Pero va a seguir Volviendo a su rutina Pero cuando el Espíritu Santo Lo convierte Y lo hace entender Que si se arrepiente De sus pecados Puede caminar En una vida victoriosa Va a tener Una actitud diferente Sigamos por favor Llevemos al Pasemos todos Los versículos bíblicos Sigamos ¿Qué dice? Leamos juntos Por favor El evangelismo Sobrenatural Tiene que ver Con la revelación Del poder de Dios Para que la gente Se convierta en serio Para que no sean Pasajeras por la iglesia Si no se establezcan La gente se tiene Que establecer En la iglesia Estamos llegando Un tiempo De invasión Del amor de Dios Donde la gente Tiene que Recibir la convicción No de venir A buscar una bendición Solamente No de venir A buscar una sanidad Sino que puedan Ser confrontados En su espíritu En su corazón Y arrepentirse De sus pecados Y ser libre De todas las maldiciones Sigamos por favor Otro más Más Pasemos al otro lado Uno más Ahí Ahí estamos ¿Cuántos saben Que está llegando Invasión Del amor de Dios? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos nunca Hicieron invasión? Levanten la mano Vamos a empezar por ahí ¿Cuántos nunca hicieron? Ah, son varios ¿Sabe por qué Es importante Conocer lo que es El evangelismo Sobrenatural? Para que no salgamos A repartir tratado Sino que sepamos Que salgamos Para que la gente Se convierta a Cristo Acepta a Cristo En su corazón Y sea libre De toda maldición Amén Dele fuerte Ese aplauso Si quiere Un poquito más Por favor Vamos hasta la etapa Pasame uno más Hijo ¿Usted sabe Qué es invasión? Invasión Es un movimiento De oración De intercesión Y de milagro Sobrenatural Porque sabe Que por ahí La gente dice Pero invasión No me funcionó Pero no tuvo Un tiempo De oración No preparó A la iglesia En oración No preparó Liderazgo En oración No se preparó El pastor En oración Y por consecuencia No hubo resultado Porque nada Un milagro Puede surgir O puede Puede pasar Un milagro Sin oración Si o no Puede haber Un milagro Sin oración Pero no va a haber Milagro De conversión Sin oración Necesitamos Oración Para que la gente Se convierta Amén Sigamos por favor Otro más Uno más ¿Qué produce invasión? Leamos todos juntos ¿Qué produce? Transformación En los ministerios Pero no 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 Esa transformación Para que tu iglesia Y te llene de ego Y sea tu iglesia grande Sino para que sepa Que cada día Domingo Que te encuentres Predicando En la plataforma De tu iglesia Sepa que hay un pueblo Que tiene necesidad De recibir a Cristo En su corazón De poder pasar Ese llamado Que la gente Venga al altar Que la gente Conozca al Jesucristo Al vivo Al que vive Al que reina Y al que tiene Todo el poder ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Vamos a Ahí déjame un ratito Por favor Amados pastores Líderes Obreros Ministros del Señor Necesitamos Entrenamiento Para que la iglesia Este preparada No se hace Contando un cuento Si no se hace Entrenando a la gente ¿Cómo va a entrenar? ¿Qué va a entrenar? Entrene a su liderazgo Trae Produzcanle sanidad Ore por ellos Para que reciban sanidad Para que reciban Liberación Para que reciban Restauración El Espíritu Santo Un día me hizo entender Muchos de tus líderes Están enfermos ¿Cómo querés que salgan A hacer invasión? Y no vas a ver Un resultado Porque están con Problemas familiares Problemas económicos Problemas en trabajo Problemas en el negocio Nosotros tenemos Que encargarle En ese entrenamiento No es equiparle Para que salgan a hacer Sino sanarle Y equiparle Para que ellos Vayan a hacer Invasión del amor De Dios Amén ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Prepare la iglesia Pastor, pastora Líderes Prepare la iglesia Prepare, entrénelo Agárrelo Haga Haga cosas Que ellos puedan ver Lo importante Que es evangelizar Que ellos puedan ver Lo importante Que es Salir a la calle A llevar un A llevar un folleto Pero que en ese folleto Esté cargado De la revelación Del amor de Dios Para que la gente Se encuentre Confrontada Y yo no digo Que esté mal No digo Que esté mal Pero muchas veces Lo tomamos A invasión Del amor de Dios Para salir A hacer milagros Y no para que La gente Se convierta Y no Que milagro Dios pasó Está buenísimo Porque trae un alboroto En el liderazgo Trae un alboroto En la ciudad Pero después La iglesia pasó Terminó invasión Y la iglesia dejó De crecer Ya no hay avivamiento Ya no pasó nada Porque el avivamiento No tiene que ver Con los milagros El avivamiento Tiene que ver Con la conversión El avivamiento Tiene que ver Con la conversión Enseñale a la gente Que ellos puedan Caminar En lo sobrenatural Pero lo principal Que entiendan Del evangelismo Sobrenatural Que ese evangelismo Traiga conversión A la gente Usted ni se imagina El año pasado En el 2022 Como noviembre Noviembre y diciembre Vino una Una angustia A mi espíritu Una angustia A mi espíritu Porque no pude ver Lo que quizás Soñaba ver Lo que quizás Anhelaba ver Lo que quizás Mi trabajo Tenía que producir Y no produjo Y el Señor Me dijo Me hizo entender Hizo entender A mi espíritu Que lo que faltaba Era que yo entienda El corazón De Jesús Que yo entienda El corazón De Jesús Que no era salir A la calle Hacer ruido Y hemos parado Y hemos hecho eventos Hicimos cosas Pero no vimos resultados Porque los resultados Tienen que ver Con el amor de Dios Con el corazón De Dios Y el Señor Me enseñaba Y me hacía entender Viene un tiempo Donde solamente Mi predicación Alguien que hable Mi palabra Sin milagros Sin que piense En los milagros Sin que esté soñando Ver enfermo sanar Sin que esté Porque muchas veces El ver enfermo sanar Tiene que ver Tiene que ver Mucho con nosotros Y poco con de Dios Tiene que ver Mucho con nosotros Y poco de Dios Pero cuando la gente Se convierte Y yo estoy orando Para que yo Me tenga que subir A un colectivo A un taxi A un remis En la cola De un banco En la cola De un supermercado Y que Dios No me deje De estar callado Sin hablarle A la gente De que Jesucristo Es real De que Jesucristo Es el que murió En la cruz del Calvario Juego al Padre Que me pueda entender Pastor Dios cambió Mi corazón Dios me hizo entender Que por más que digamos Si hagamos lo que hagamos Si no estamos llenos Del amor de Dios Si no estamos llenos Nuestro corazón Si no entendemos El corazón de Dios No va a haber Convención En la cruz del Calvario Yo le invito A ponerse de pie Amado Pastor Llena sus ojitos Por favor Y pídale al Espíritu Santo Yo estoy orando Por ese amor De Dios Que no tenga que esperar Que alguien esté enfermo Para hablarle De Jesucristo Que no tenga que esperar Encontrarme con alguien Enfermo Para decirle Que Jesús Le ama Eso me llevó Eso me llevó A una oración Diferente Eso me llevó A una oración Por mis vecinos Eso me llevó A una oración Por mis hermanos Eso me llevó A una oración Por mi familia No importa el cansancio No importa lo que pase No importa lo que suceda Él quiere levantar Él quiere levantar Él va a convencer Él va a convencer Él va a convencer De justicia De justicia ¿Sabe cuántos enfermos O cuánta gente Por las cual oré Que estaban enfermos Hasta personas Con cáncer terminal Y hoy no están En el ministerio No están en la iglesia Pero si sé Cuando prediquemos El evangelio Con demostración Del Espíritu Santo Para que haya conversión A ver que en un tiempo De tu información Empiece a hablar en lengua Habla en lengua Algo tiene que pasar En tu espíritu Porque esto no tiene que ver Con tus necesidades Con tus títulos No importa nada Esto tiene que ver Con conocer El corazón de Jesús Con conocer Ese que fue A la cruz del Calvario Y murió Para que usted y yo Seamos salvos A ver si me pongo a pensar No me preparé en la vida No me no estudié No hice tantas cosas Que necesitaba Pero siempre sé Que si el amor de Cristo Está en mi vida La gente se va a convertir La gente se va a convertir La gente va a recibir De esa voz Empieza a hablar en lengua Algo va a venir Sobre tu vida De esta tarde Algo va a venir Sobre tu vida Y no te va a entrar Y no te va a entrar Y no te va a dejar caminar Sin hablar de ese Jesús Que vive y reina Quintalaba Llama, 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 llama Todos, todos, todos. Todos, todos, todos. Todos, todos. Todos, todos. Todos, todos. Todos, todos. Todos, todos. Señor, declaramos esa unción de invasión del amor de Dios. Que, Señor, en este tiempo ganaremos almas de manera sobrenatural, Dios mío. Que los milagros serán, Dios, solo una señal. Porque tú traerás todas las familias de mi ciudad. Todas las familias de mi barrio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios mío, que honramos. Y aquel que va a traer y va a ganar almas en este año. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores. Al Señor de la Mies. Dios mío.